El canal Premium WinSports Más ya está disponible. Pagar $30,000 pesos por un solo canal no se justifica, no se justifica. El precio debe ser menor, $10,000, $15,000 pesos, pero $30,000, no señor. Con la economía colombiana como está, con el salario mínimo como está, como está de costosa la canasta familiar, la cantidad de facturas que debe pagar la gente. ¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más. Como les decía en la introducción, el canal Premium WinSports Más ya está disponible en los cableoperadores de DirecTV, en Tigo, en Claro y en Movistar. En este video quiero que analicemos todo lo que implica tener un canal Premium para el fútbol profesional colombiano. WinSports está en todo el derecho de cobrar por su canal. Ellos también tienen que pagar empleados, tienen que pagar periodistas, narradores, reporteros, los equipos que ellos utilizan, miren, hay cámaras que cuestan hasta más de $100,000,000 pesos, una sola cámara. Tienen que pagar sets de grabación, tienen que pagar transporte de los periodistas, tienen que pagar muchísimas cosas. La nómina de estos canales de televisión, hacer televisión es costoso. Ellos no crearon empresa simplemente porque sí. El objetivo de ellos también es ganar dinero a través de la televisión, a través de la publicidad que venden. Entonces están en toda la libertad de hacerlo. ¿Dónde está el inconveniente del canal Premium WinSportsMás? Desde mi punto de vista los inconvenientes son dos. Uno, el precio. Dos, la calidad del producto que estamos recibiendo. No tuvieron en cuenta, primero, el salario mínimo colombiano, el costo de la canasta familiar, las facturas adicionales que hay que pagar, entre ellas, energía, televisión, gas, agua. Bueno, aparte debían tener en cuenta que el precio de los cableoperadores en Colombia es elevado. Acá en la parte de abajo les voy a dejar el costo de cada uno de los cableoperadores que van a tener la posibilidad de pasar el canal WinSportsMás. Miren aquí los precios. No son bajitos, son precios elevados. De hecho, el DirecTV prepago que usted tiene que recargarlo para poder ver, es costoso. Cuesta $54,000 pesos la recarga de 30 días. Ni uno más, ni uno menos. 30 días. Si no recargas, te lo cortan. Otro elemento que se le pasó a WinSports y no tuvo en cuenta es los lugares aledaños. Las personas que no pueden ir al estadio, que no pueden acompañar al equipo porque no viven en Barranquilla, no viven en Medellín, no viven en Bogotá, no viven en Cali. ¿Cómo van a ser estas personas? Yo, por ejemplo, vivo en el municipio de Apartadó del departamento de Antioquia. Estamos a 6 horas de Medellín. Acá existen todos los cableoperadores que acabo de mostrar, pero también hay otros cableoperadores locales. Por ejemplo, se llama Urabanet, que es de la subregión de Uraban. Las personas que tengan el servicio de Urabanet no pueden ver, ni siquiera pueden comprar WinSports más, porque este cableoperador no lo ofrece. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que quieren ver fútbol? ¿Qué va a pasar con ellas? Y así mismo pasa en otras subregiones del país. No tuvieron en cuenta que hay gente que no puede desplazarse hacia el estadio. Así quiera y así tenga. ¿Qué alternativas tienen las personas que no van a comprar el canal premium? La principal es ir al estadio. Si estás en un lugar alejado de la ciudad donde juega tu equipo, olvídate. No vas a ver los partidos. La segunda alternativa es esta, miren. Un radiecito. Nuevamente vamos a andar con este radiecito para arriba y para abajo. Aunque ahora la tecnología nos permite, miren, el celular también. Cualquiera de los otros, usted lo puede utilizar. Esto vale 10.000 pesos, cuesta un radiecito. 10.000 pesos. O en su celular, allí lo puede tener. Otra opción es el streaming. Páginas deportivas que estén viendo el partido en televisión, que estén pagando el canal premium, y vayan transmitiéndolo sin mostrar la pantalla, obviamente. Esa es otra opción. Y la última son páginas web que piratean los canales de televisión. Dudo mucho, dudo mucho que haya páginas que tengan la posibilidad de piratear el canal WinSports Premium. A esto le estamos metiendo muchísimo cuidado. Obviamente ellos no van a hacer una alta inversión para que venga una página a piratearles. Así que mucho cuidado con las personas que estén pensando a hacerlo, porque puede tener consecuencias muy altas. Por último, yo voy a pagar el canal premium, sí lo voy a pagar. Me toca hacerlo porque este es mi trabajo. Yo soy periodista deportivo, entonces como me queda un poco difícil desplazarme a los otros lugares del país, debo verlo por televisión. Debo pagar el canal premium, porque es mi trabajo. WinSports debe replantear el valor del canal premium. Podrían ser 10.000 pesos. 10.000 pesos la gente creo que los podría pagar. Yo pagaría sin ningún problema 10.000 pesos. Bueno, me toca pagar los 30.000, pero creo que mucha gente estaría dispuesta a pagar 10.000 pesos. Estoy seguro de eso, 10.000 pesos. Pero es que analicen HBO, Spotify, Netflix, Fox y los canales para adultos, para los que les gusta. La gente los paga, pero tienen un costo más bajo. Y aparte son varios canales. Son varios canales. No tienes que pagar 30.000 pesos para ver un solo canal. Tú pagas 25.000 pesos y te vienen 5 canales mínimamente. No se justifica. Nos gusta el fútbol colombiano, amamos nuestros equipos, pero 30.000 pesos no es el precio adecuado. Por otra parte, los equipos colombianos, los dirigentes, distribuyan mejor el dinero. No es posible que los equipos de la B reciban lo mismo que los equipos de la A. No es posible. Y esto influye mucho en el costo del canal primo. Influye demasiado porque a Will le toca pagar un dinero bastante alto a los equipos del fútbol colombiano. Que no invierten bien. Que no traen buenos jugadores. Que tienen estadios en malas condiciones. Que quieren un montón de borrachines en la nómina. Señor, esto no es para que ustedes se enriquezcan. Para que reciban el dinero, ustedes señores dirigentes reciben el dinero, se lo embolsillan, no lo invierten en el fútbol. Y a nosotros nos toca pagar todo, como pasa en Colombia. Nos toca pagarle el salario a los corruptos políticos que tenemos. Nos toca pagar un IVA altísimo. Y ahora tenemos que pagar 30.000 pesos para que los dirigentes de los equipos del fútbol colombiano se vayan a pasear a Miami, compren carros lujosos, casas lujosas y no inviertan en el fútbol. Es la realidad que vivimos en Colombia. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el canal premium? ¿9.000 pesos? ¿10.000? ¿12.000? ¿15.000? ¿20? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Deja tu comentario también si crees que el canal William Sports Premium va a fracasar. O si va a tener posibilidades de sobrevivir en un futuro. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima.